¡Suscríbete al canal! 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 No sé de qué muñecas eran entonces Son súper chiquitos Viene un osito Para Chelsea Viene otra fumadita de estos Pero vean, esta trae Una agarradita Algo así como esta Aunque de las dos Prefiero esta, esta está genial Viene otro platito Viene un cepillo Súper chiquito Vean la comparación de este con este Aquí vean Voy a escartar porque estoy batallando Ya son puras cosas bien pequeñitas Puras cositas chiquitas Este es como un poco de perro De los de Magnética Viene otro ticket Viene esto Viene un clip para el cabello Vienen unas cucharas Viene esto Que este es como para Como una espinillera Creo que le llaman Como para jugar Solo que te lo pones en la pierna En el pie Viene esto No sé qué es Creo que es como una cremita Algo así No sé seguro Vienen unos tenedores Y viene otro más Y otro más Viene otro de estos Ahí vean Viene un reloj Este está perfecto para Ken Porque está un poquito más grande Para Barbie Este creo que es para Ken Este va a ser perfecto para Max Ya le tenemos collar Y usar a Max Digo no A darle loco allá Viene esto Que es como una botellita de agua Podría ser de agua Podría ser de otra cosa Y viene esto Que es un espejito Espero que me salga Otra parte de otra bolsita Porque aquí veo que ya no va a salir Una cuchara Otra cosita de estas Esta que es como Podría ser un jabón O una crema Y vean Tienen la bombita acá arriba Vienen dos panecitos Y estos sí Creo que son de Calico Fritters Por lo menos parecen Como los que tengo yo Y viene una brocha Que va a ser perfecta Para la tía Lauri Porque en que le encanta Ella pinta Y ya viene Por último Ah viene la otra espinillera Que vean que padre Viene la otra Viene el cabello de Barbie Este Y viene un gancho Súper chiquito Oye Escuchan ese ruido Anda pasando la basura Por mi casa Literal Y bueno Ese ya está último Un oligo Es así Lo voy a echar acá Por ahí Me están ahí Regadas Pero sí Esto fue lo que nos salió En esta bolsita Vienen varias cositas Que me gustaron Me gustó mucho este Pero sobre todo Yo creo que mis favoritos Fueron estas cositas Y esta me encantó La muñequita también Pero sí Mi favorito Yo creo que fueron Esta gel O body wash Y me encantó El reloj Y el collar para Max Eso se los voy a poner a Max Se va a ver súper guapo Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno pues En otro video Estaremos abriendo estos dos Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye